Frases que una mujer debe recordar todos los días para ser más feliz. Foto, unsplas. Algunas veces no amanecemos con el mejor estado de ánimo porque las circunstancias quizá no sean las mejores ni las más óptimas. Pero para esos días en donde creemos que el mundo se nos viene encima solo bastará con recordar que las grandes celebridades que han dejado huella en la historia jamás se dieron por vencidos y que ese fue el secreto de su éxito. Para ello te comparto estas 10 frases que toda mujer debe saber y aplicar en su día a día porque realmente son inspiradoras y te ayudarán a nunca decaer. Foto, unsplas. 1. Eres más poderosa de lo que crees. Eres hermosa tal como eres. Melissa Ezeri. 2. Simplemente no te rindas tratando de hacer lo que realmente quieres hacer. Ella Fitzgerald. 3. No pierdas ni un minuto sin ser feliz. Si se cierra una ventana, ve a la ventana siguiente o rompe una puerta. Brooks Hilsley también. 15 frases que dicen las mujeres y que ellos detestan escuchar. 4. Sé agradecido por lo que tienes y terminarás teniendo más. Si te concentras en lo que no tienes, nunca, nunca tendrás suficiente. Oprah Winfrey. El amor más suave que tendrás siempre ha estado escondido en el interior. Nikita Jill. 6. Deja que lo que hagas hoy sea suficiente. Suelta el juicio que tienes sobre lo que deberías o podrías estar haciendo. Y hoy, simplemente déjate llevar. Daniel Cueque. 7. La verdadera felicidad ocurre solo cuando encuentras los problemas que disfrutas tener y disfrutas resolviendo. Mark Manson 8. Las personas más felices no tienen lo mejor de todo. Hacen lo mejor de todo. Stephen K. Yunli también. 7 cosas que siempre debes mantener en secreto. Sabiduría hindú 9. Todo lo que tenemos que hacer son estas tres pequeñas tareas. Esforzarnos, ser honestos y ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. Ryan Holiday 10. Deja de pensar que necesitas un milagro. Date cuenta de que eres un milagro. Mel Robbins. Gracias por ver el video.